Para los niños, Laura Nataliz Ángel y Rafael Eduardo Mejía, el futuro les espera El amor llega sin mandar avisos, sin notificar Y se apodera de lo más bonito que puedas tener Nada le importa que ya tengas otro pa' corresponder El amor llega sin pedir permiso donde quiere entrar Tú eres el amor porque te metiste en mi vida Igual que sombra al manantial De la misma manera ayer, sin lastimar nada en mi ser Él me volvió a tocar Una mirada fue lo suficiente pa' sentirme tuyo Doblego mi orgullo de manera clara Y empecé a quererte como a nadie más Sin darme cuenta te miré de frente Rebase los muros del tímido intento Que me puso mudo, que sorpresa linda me supiste dar Tú eres el amor porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Tú eres el amor porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Para dos grandes En mis amigos En el valle Gustavo Guillón Guerrero Oscar Bueno y Fernando Muñoz De Bucaramanga El amor llega cuando menos piensas que te va a llegar De igual manera sin decirnos nada se retira él Una de tantas cosas que la vida nos puede ofrecer El amor nace pero con el tiempo se puede acabar Y eres tal como él Porque te metiste en mi vida Igual que perfume en la piel Pero nunca debo olvidar que se puede desvanecer Solo voy a dejar Por un detalle, un capricho, un error Yo puedo perderte Es inevitable que cambie la suerte Pero entre nosotros será una excepción Que yo te engañe Que yo te engañe no veo la razón No puedo ofenderte Es un privilegio Para mí tenerte Y no puedo olvidarme Que eres el amor Tú eres el amor Porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Tú eres el amor Porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Y allá en Caracas Alicedardo Díaz Y en Valledupar Y era el niño ñate Penetra sin herir su piel